Aramija lindo, bajo el marco musical de Explosión Habana Bueno señores y señores, tarde pero seguro, ya llegó la hora, vaya Dice, ya llegó, no canto fuera a va, ya está aquí, que le cantes loca a la vana Ya llegó, ya está aquí, no canto fuera a va, ya está aquí, que le cantes loca a la vana Ya llegó la rumba buena, ya llegó lo que tú esperabas, como no, ya está aquí, que le cantes loca a la vana Caballero ha llegado la hora, de bailar mi rumba entera, yo vengo de Cuba para cantarle a Perú, con tremendo sentimiento Ya llegó, vamos a bailar, lo que tú esperabas, lo que tú esperabas, ya está aquí, que le cantes loca a la vana Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya está aquí, que le cantes loca a la vana Si malenme, malenme, vamos a resolver, si tú no tienes permiso, vamos a resolver Que le cantes loca a la vana Que le cantes loca a la vana Sabroso, mano pa' arriba, todo el mundo, caballero Que le cantes loca a la vana Oye, que le cantes loca a la vana Que le cantes loca a la vana Sabroso Que le cantes loca a la vana Que le cantes loca a la vana Dime si te gustó, te gustó Lo que te traigo yo Señoras y señores Primero que todo, buenos días Señoras y señores, qué cosa Buenos días Manos para arriba, todo el mundo, mi gente Buenos días Señoras y señores, manos para arriba Buenos días Que ya llegó la hora de bailar, de gozar Buenos días Dímelo, 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 dímelo Si tú vas a bailar Buenos días Buenos días, criollo Buenos días, criollo Buenos días Señoras y señores, qué me levanten las manos las mujeres A ver, a ver Manos para arriba, las mujeres ¿Dónde están las mujeres? Oye, que tú dices, muchachos, qué Las mujeres Manos para arriba, caballero, que dicen que Las mujeres ¿Dónde están las mujeres? A ver, a ver ¿Dónde están las mujeres, caballero? Las mujeres Bueno, me quedo con los hombres Manos para arriba, los hombres ¿Dónde están los hombres? Por eso todo el mundo con las manos para arriba Y pa' aquí, y pa' allá Pa' aquí, y pa' allá Y pa' aquí, pa' allá Pa' delante, y pa' atrás Y pa' aquí, pa' allá Pa' delante, y pa' atrás Por eso todo el mundo con las manos para arriba Vamos a dar una palma cubana Pa' 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 Llegó el movimiento Por eso todo el mundo tiene que decir ¡Vaya! Ahora Nadie goza como yo Esa mulata me tiene loco Nadie goza como yo Llegó la rumba cubana, la que te gusta a ti Nadie goza como yo Oye, si ti era mía, di que me has hecho Nadie goza como yo Con el amor de ayer Si tú me llamas Nadie goza como yo Cuando me pide que le toque rumba Nadie goza como yo Y todo el mundo con las manos para arriba Nadie goza como yo Oye, que ya llegó la hora Nadie goza como yo Y dónde están los morenos que la ponen buena Nadie goza como yo Y ahora, Luis, tírame la banda Nadie goza como yo Mano pa' arriba, mi gente, que la rumba está buena Nadie goza como yo Nadie goza como yo Oye, 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 oye Nadie goza como yo Sabroso Nadie goza como yo Mano pa' arriba, todo el mundo Nadie goza como yo Arriba, Perú Nadie goza como yo Nadie goza como yo Nadie goza como yo Quimborón Quimborón Vaya Lo que te esperaba Como no Ya está aquí Quien le canta el sol a la hora Eso Ahí la va Aplauso que se vale Aplauso, aplauso Aplauso, aplauso Aplauso, aplauso